Hola, les habla Luis Montalbert y quiero invitarlos a la segunda temporada del musical La Historia Salvaje este 24, 25 y 26 de mayo en el Auditorio Nacional y darle la noticia de que pueden aprovechar el 20% de descuento en todas las entradas premium de aquí hasta el domingo 19. Pula Vida, los esperamos. La Historia Salvaje